Con la presencia de más de 9.000 delegados de todo el país, la CTA realizó un plenario en el estado de Marlinas Argentinas en el que respaldó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la nación. El titular de la entidad, Hugo Yasky, justificó la posición de la central al afirmar que autonomía no es igual a neutralidad y exhortó a una mayor profundización en la distribución de la riqueza. Con la aclamación, con unanimidad y afirmando nuestro compromiso de lucha, esta CTA aprueba con la presencia de 9.000 delegados de todo el país en apoyo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que ha dado vudú como un compromiso de lucha con la liberación de nuestro pueblo y con la lucha de América Latina. Las ideas de justicia social que convocaron a millones por varias generaciones siguen vigentes hoy, como lo fueron ayer y lo seguirán siendo mañana. Esta historia está en la esencia de nuestra central y en nuestro compromiso, que volveremos a ratificar hoy una vez más, a seguir en esta lucha que no tendrá fin. En un país que tiene 13.500.000 viviendas, no puede haber 3.500.000 viviendas desocupadas. Necesitamos una nueva ley de alquileres que empuje al que tiene una vivienda ociosa alquilarla. Y esto hay que hacerlo de manera urgente. Por eso decimos, paritaria socialidad.